El mundo del gaming ha crecido los últimos años, llegando a personas de todas las edades. Y sea que necesites una PC Gamer para trabajar, o solo para jugar videojuegos en tu tiempo libre, hay varios factores que debes tomar en cuenta a la hora de comprar. Por eso en este video hablaré de mi experiencia cuando compré esta PC. Muy buena, muy económica, y a pesar de que no sea muy linda, llamémoslo, lo que importa es el interior. Él sabe que no importa lo que haya bajo el toldo, lo único que importa es quién lleva el volante. Mi nombre es Marcos, así que iniciemos con este unboxing. Bueno, antes de empezar, quiero aclarar que yo no soy técnico de PC para nada, solo soy un tipo más que necesitaba comprar una PC Gamer que se decuda a mis necesidades, tanto para mi trabajo, como también sí, para entretenerse un poco. Y toda la información que logré recabar y justamente comprar esta PC que estás viendo al costado mío, espero que esta información a ti te pueda servir también. En mi búsqueda de una computadora necesitaba una que se adaptara a mis necesidades, y en cuanto al procesador traté de buscar uno que me sirviera para mis trabajos de fotografía y videografía. Siempre para estas dos áreas va a ser mejor lo gamer, ya que los procesadores gamer y computadoras gamer corren buenos gráficos, como por ejemplo juegos como Fortnite que son muy coloridos, algo que en fotografía y biografía siempre van a tener. Y también algo que era súper necesario era que fuera económica. Investigando mucho logré dar con el procesador de esta computadora que fue perfecto. El procesador ya tiene gráficos integrados, así que eso lo hace más perfecto todavía. Y el procesador de esta computadora es... Un AMD Ryzen 3 2200G AM4 con video Vega 8. A la pelota. Bueno, vamos a detenernos acá. En cuestión de procesadores puede que te pase como a mí que te mareas. Sobre todo a la hora de comprar para ciertos juegos o buscas ciertos requisitos para ciertos juegos que quieres jugar. Y te mareas al ver los requisitos del procesador, pues no sabes cuál es más alto, cuál es el más bajo, cuál es el perfecto para comprar. Pero aquí van unas pequeñas cosas que yo tomé en cuenta a la hora de comprar justamente esta computadora con este procesador, que seguro a ti te puede servir también. Las razones por las que elegí los AMD Ryzen, en este caso este específicamente, fue primeramente por la tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas, sobre todo las de AMD, son carísimas. Sin embargo, este procesador ya viene con gráfica integrada y es una muy buena tarjeta gráfica. Esa fue una de las razones por las que elegí comprarlo. Sí, le puedes meter una tarjeta gráfica en el futuro, pero directamente no hace falta que la metas antes de comprarla, porque ya viene con el procesador. Y el segundo punto era buscar cómo rendía este procesador en programas y juegos. Y era tan fácil y sencillo como yo ponía requisitos para ciertos juegos, requisitos para ciertos programas. Y la verdad, al mirar los requisitos mínimos del procesador, no comprendía muy bien cuál comprar. No sabía cuál estaba más alto que ese, no sabía cuál estaba más abajo. Así que era tan fácil como ir a YouTube, colocar Ryzen 3 2200G y el nombre del juego. Y allí ver a qué velocidad le ocurría. O como hice yo, el nombre del programa con que necesitaba trabajar. En mi caso, Adobe Lightroom, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, entre otros. Así en parte te puedes sacar las dudas en cuanto a FPS, el rendimiento del procesador, qué componentes ciertos comprar. Todo eso está ahí en YouTube, solamente tienes que sentarte. Y en realidad, hoy día, títulos como Minecraft, Fortnite, Among Us, inclusive. Son títulos muy conocidos, que mucha gente juega. Y digamos son los juegos más top, entre otros, obviamente. Y colocar todos estos nombres del juego en YouTube, inclusive, para buscar el rendimiento del procesador en estos juegos, era muy fácil. Y esta PC los corre excelente. Ahora bien, los accesorios. Esta computadora me vino con un teclado, un mouse, dos parlantes y la placa Wi-Fi. Sinceramente no son la gran cosa. El teclado es un teclado de membrana barato, te va a servir hasta que te compres otro más gamer, inclusive. Y el mouse, bueno, ni lo probé, porque ya tenía uno gamer que hicimos un unboxing en este video, que te voy a dejar por acá o por acá. Es muy viejo, así que tenedle mucha paciencia en esa época. Pero era muy bueno ese mouse, así que el otro, ni lo probé siquiera. Eso sí, los parlantes me sorprendieron mucho, sobre todo por lo alto y el volumen, que se escucha bastante fuerte. Tiene un regulador de volumen en la parte de atrás, y una entrada USB y Mini Plus que solo es para PC, no está diseñada para teléfono. Las que son para teléfono son las que tienen tres pines, pero este tiene solo dos, así que es para PC únicamente. Pero se escucha muy bien, debo decir. En cuanto a la placa madre de esta computadora, es una GAA320MH. Es una de las modas más baratas, la puedes encontrar por mercado libre a un precio bastante económico. Sin embargo es buena. La única queja que tengo respecto a esta madre es su parte de atrás. Tiene una entrada de video, bueno más bien dicho una salida de video, DBI y no VGA. Pero bueno, tiene una entrada HDMI así que eso lo compensa bastante. Era mi queja porque como ven aquí al costado yo tengo un monitor bastante viejito, y bueno la entrada o más bien dicho la salida es VGA. Por lo tanto tengo que usar adaptadores hasta tener un monitor más nuevo. Esa es mi única queja con respecto a esta placa madre. En cuanto a la memoria RAM, esta soporta 32 GB de memoria RAM. La verdad he oído de mucha gente que usa muchísimo más que eso, pero para ser una PC de iniciación, digo, una placa madre que soporte 32 GB de RAM es bastante grande. Y eso sí, hablando de memoria RAM. La placa madre esta tiene dos entradas de memoria RAM para DDR4. Y ya me vino con una RAM ya instalada, una memoria RAM de 4 GB, obviamente DDR4, pero solamente por 1.500, 2.000 pesos más, ponerle encima, ya te venía una con 8 GB de RAM. Algo que es mucho mejor y básicamente la opción más sencilla, solo que yo no me avivé. Y no, de hecho no me avivé, solo que cuando la fui a comprar ya se había acabado la de 8 GB. Así que compré esta de 4 GB. Pero bueno, a pesar de que sí podríamos decir que es un punto en contra, porque la mayoría de los juegos de ahora corren 8 GB de RAM, la verdad es que solamente es 2.000 pesos más y ya te compras, te pones una de 8 GB de RAM. Tampoco es el fin del mundo, ¿no? Lo bueno de esta computadora, procesador y placa madre es que tenés que aprovechar muchísimo el dual channel. Así que comprando una de 8 GB y después más adelante le pones una de 8, ya es 16, va a andar genial. O simplemente limitándote a colocar 2 de 4 para que ande de 8, va a andar perfecto. Y finalmente el disco de memoria es un disco SSD de 120 GB y tiene 3 entradas para colocar discos externos, por ejemplo de 1 TB, de 500 GB, como tú quieras. Bueno, el gabinete en sí no es la gran cosa, ¿ok? No es lo más gamer de lo top, de lo top que digamos. Tiene unas formas hexagonales, pero si buscas lucecitas LED y demás, bueno, este no es el caso. Aunque a mí personalmente no me molesta esto, yo no busco una computadora con un gabinete super pro genial, porque lo único que importa es lo que tiene adentro, no lo de afuera, como decía Toretto. Me vino con Windows 10 instalado, armada, lista para usarse y un año de garantía, así que eso es genial. Me sirve. Ahora la gran pregunta. ¿Cuál es el rendimiento de los juegos? Bueno, todos los clips de videojuegos que te he mostrado, tanto el Fortnite, Minecraft, no sé, el Star Wars Battlefront, demás juegos que te mostré en este video, todos fueron corridos por este procesador. La memoria RAM y demás varía, pero como te dije, no es algo del fin del mundo, solo le pones una más grande por 2.000 pesitos más y ya está. En cuanto a la edición y renderización del video, si lo que tú quieres es edición y fotos y para trabajar, como la pedí yo, en este caso debo decirte que esta PC es una joya increíble por el precio que tiene. Personalmente yo edito con el Vegas Pro 15, tiene un rápido desarrollo, tanto a la hora de editar y renderizar un video. Comparando, yo editaba con la PC del gobierno y el renderizado en estas dos cosas, obviamente, una es Intel, la otra es AMD, pero la verdad que para mí me encantó muchísimo esta transición y es que me animó muchísimo porque la renderización es muy rápida. Bueno, la pregunta del millón, el precio. Te he estado repitiendo en este video que el precio de esta computadora es muy, muy barata. Y la pregunta es de cuánto es el precio. Bueno, esta PC vale nada más y nada menos que 25.000 pesos argentinos. Sinceramente se me hizo un precio muy barato, si sos argentino sabrás que 25.000 pesos para una PC gamer de este calibre no son nada. Si vos te pones las pilas y laburás y laburás, en menos de 6 meses juntás la plata y te la compras como me pasó a mí. Si bien es cierto que hay otras computadoras más baratas en Mercado Libre, las que tienen este procesador sí ya se salen del precio que te acabo de decir, llegando a rozar entre los 30 o incluso algunas entre los 40. He oído de computadoras que tienen, por ejemplo, el Ryzen 3 3200G, pero la diferencia entre el 2200G y el 3200G es mínima la diferencia. Tienen unas cosas actualizadas, pero le suma 2 o 3 FPS más. Eso sí, no esperes que la plata te caiga del cielo y la compres. Lo que yo te aconsejaría es que vos trabajes, vos labures para juntar la plata, vos ahorres. Porque tenés la opción de trabajar vos y juntar la plata vos y comprártela. O pedírsela a tus padres y que trabajen por vos y te la compren a vos solo. Y sinceramente te da más alegría tener la computadora ya porque vos trabajaste que porque otros te la regalen. No seas como el Flash del UCM que le regalan todo. ¡Qué gafas tan finas, Parker! ¿Cómo las pagaste? Pero bueno, volviendo a la PC, es una excelente computadora. Tiene todo lo que necesita un gamer. Es una PC de iniciación, ok. Es una PC que para el precio que tiene será buena para iniciar. Te servirá para correr muchos juegos, para pasar un tiempo lindo. Para trabajar, como a mí me pasa, para trabajar te va a servir increíble en la edición de video, en la edición de fotos. O en otra cosa que quieras hacer, dibujos y demás. Pero como decimos, le irás metiendo componentes, irás ahorrando más para comprar ciertas cosas. Más memoria RAM, más disco de memoria. Pero para hacer una computadora de inicio te va a gustar muchísimo. Así como sé que te va a gustar estos dos videos que te voy a dejar por acá. Por acá algunos gameplays que hicimos con la netbook del gobierno, valga la redundancia. Y por acá algunas cosas de hacemos decoración gamer ahí para decorar. Así que te puede servir muchísimo. Espero que este video te sirva a ti también si te animas a comprar esta computadora. De verdad te la recomiendo muchísimo. Recuerden, hagan el bien sin mirar a quien. Cuídense mucho y sigan el consejo de Mister Increíble. A laburar.